La mayor cantidad de goles posible, ¿verdad? Y tomando en cuenta que Belice tampoco es que tiene una tradición futbolera. Y no encajar goles propios. Exacto, porque luego a Panamá le tocará enfrentar a Belice y de igual forma, pues habiendo ya el resultado del Salvador contra Belice, pues tratarán de aumentar ese número de goles para cuando estos equipos se enfrenten en caso de tener un empate la serie y en puntos, pues obviamente la diferencia de goles puede marcar una diferencia en la clasificación para que luego todos estos equipos, será solo el primer lugar de cada grupo el que pasará a la siguiente ronda, a una especie de hexagonal, será octagonal, perdón, porque ya están unos equipos clasificados. Estados Unidos y Canadá. Exacto, entonces, y luego en el caso de México está en el grupo A. Ahora tendremos una octagonal donde prácticamente ahí saldrán los clasificados para la Copa del Mundo y para Juegos Olímpicos de una sola vez. Entonces, todo de una sola vez. Exacto, entonces el formato es bien competitivo en cierto sentido. O sea, prácticamente cada partido hay que aprovecharlo y los equipos que tradicionalmente como Belice, Aruba, Barbados, no tienen muchas oportunidades de partido, pues este torneo o este formato les permitirá ir aumentando el número de partidos, ¿verdad? En ese sentido. En el caso de El Salvador, como hemos visto, pues ha conformado una, vamos a ver, ¿cómo lo diríamos? Una selección híbrida entre... Entre nacionales y repatriados, digamos. Y con nacionales que han estado, ya sea que les tocó migrar a Estados Unidos principalmente o que tienen origen y raíces salvadoreñas y por eso tienen la oportunidad de jugar con la selección, ¿verdad? Entonces, no es una... Es bastante similar al proceso de la selección mayor en el ámbito masculino con la diferencia que en términos de estructura de fútbol femenino y especialmente en el caso de El Salvador no tenemos ese desarrollo, ¿verdad? Por lo menos no hay esa visión de inversión para que se desarrollen, pero a pesar de eso, pues el día de ayer hicieron una presentación, digamos, bastante buena, destacando lo que pude observar de Brenda Serén, ¿verdad? Creo que ya lo traen en la sangre. Esa parte de la calidad en términos futbolísticos, El Salvador pues mostró una gran superioridad, pero como repito, ¿verdad? Tendrá que consolidar la idea a nivel de juego en conjunto, en los siguientes dos partidos, tratar de anotar más goles de los que anotó ahora porque tienen enfrente a Panamá, que será el rival a vencer enseguida. Así que eso en términos de fútbol femenino, de la selección, que también a nivel de arbitraje hubo algunas situaciones ayer como un gol en fuera de lugar a favor de El Salvador, que de básica, ¿verdad? Patea la atacante de El Salvador, el balón pega en el travesaño, la otra ya estaba en posición adelantada antes de que se pateara el balón, llega a empujar la salón con la cabeza, y la árbitro asistente estaba en otra cosa, menos en evaluar el tema de posición de fuera de lugar. Y eso, ¿verdad? También no solo El Salvador a nivel de primera división, sino que a nivel de concreta de fútbol femenino y a nivel de arbitraje, también hay que ir afinando bastantes situaciones, porque por ejemplo, ya cuando vengan los partidos fuertes, el caso de El Salvador-Panamá, pues tendrá que tomar en cuenta esa parte, la CONCACAF demandar a árbitras, en este caso, con mayor experiencia. Lastimosamente, en el caso de El Salvador, en temas de arbitraje femenino, estamos un poco atrasados, no por el tema de capacidad y calidad, sino por la parte de oportunidades. En Honduras, por ejemplo, ya hay un árbitro, de hecho, en un torneo, para que tengan una idea, fue catalogada la mejor árbitro del torneo de la primera división de Honduras, ¿verdad? Para tener una idea de cómo está el arbitraje a nivel femenino de Honduras, que ya también participó en una Copa del Mundo, en Canadá, si no me equivoco, de apellido Pastrana, ahorita olvido el nombre de ella. Pero eso, ¿verdad? Y de igual forma, Costa Rica también tiene muy buen desarrollo en esa parte, ya no digamos México, Canadá y Estados Unidos, que tienen árbitras asistentes que han estado participando en las competiciones de fútbol femenino a nivel de CONCACAF, Liga de Campeones, Copa Oro y la Liga de CONCACAF. Así que eso, en términos generales, del fútbol femenino. Y otro diciendo que el fútbol solo es para hombres. No, para nada. No queremos sumarnos a la alegría y al triunfalismo de estas chicas, pero ayer antes del partido comentamos eso, que no queremos meterle más presión también de lo que tienen ya las chicas, pero hubiese sido lindo ponerlas en un prime time. Donde la familia, no solo la familia, que tiene la obligación de acompañarlas y apoyarlas, sino que la afición salvadoreña pudiera acompañarlas, ¿no? Hacer una inversión. Sabemos que la luz es un gasto, que la federación tiene que sobrellevar, pero es una forma de mostrarle a la gente que hay fútbol femenino, porque si tú no tienes un contacto directo con las chicas, o sos familiar o sos amigo, es difícil que se hayan enterado de este partido. Y ellas, es bueno para lo que decían, para esos partidos donde probablemente vayan a Estados Unidos y se encuentren un montón de gente, porque en Estados Unidos realmente el fútbol femenino mueve mucho público, que no se sorprendan y que se sientan tan apoyadas aquí como queremos que se sientan en la selección mayor. Así que, felicidades por los seis goles, felicidades por el triunfo, no es fácil ningún de los debut en ninguno de los torneos. Y que bueno, y que eso, que se busquen los organismos como para poder mostrarle a la afición salvadoreña y poder nosotros también tener la posibilidad de apoyarlas. Yo decía, a mí me hubiese gustado ir a ver el partido, por cuestiones de trabajo, obviamente uno no puede, pero si te ponen el partido en horas laborales, es bien complicado. O sea, no queremos manchar el triunfo y lo que más quiero decir es, felicidad a las chicas, ojalá sigan creciendo en el rendimiento, como decía el profe, porque lo que se viene es mucho más difícil que lo que empezó ayer. Bueno, también hablando en temas de selección nacional, nuestra selección mayor y su equipo, que actualmente andan haciendo, ¿cómo era? Un viaje de investigación, un viaje de actualización, perdón. Así que...